1, 2, 3, Pino, 1, 2, 3, Pino, 1, 2, 3, Pino, 1, 2, 3, Pino para que tu no bailes, para que tu no nos estén, para que tu no bailes, para que tu no nos estén. ¡Ven! ¡Agua! ¡Ven! ¡Agua! ¡Ven! ¡Agua! ¡Ven! ¡Agua! ¡Ven! ¡Agua! ¡Ven! ¡Agua! Amén. Gracias por ver el video.